Te voy a hacer esta Alejandro y los demás te los voy a sacar como suelen salir, lo normal We don't talk anymore We don't talk anymore Vamos a ver, lo normal es que esto tenga la misma base, o sea 25, 1 partido de 5 Este es un caso raro, lo único que hace es dejar lo que tiene exponente a un lado y lo que no tiene a otro Y ahora, la única manera de quitarte el 5 de aquí es hacer logaritmo en base 5 ¿Por qué? Para hacer logaritmo en base 5 en los dos miembros Porque logaritmo en base 5 de 5 elevado a algo es... Ya está Esta habría que hacerlo con la calculadora ¿Cómo se hace esto con la calculadora? ¿Tiene la calculadora ahí? A ver cómo lo ha hecho Vale, que las antiguas no tenía Y ya está y despeja Pero ya te digo que esto es el caso... Además, a mí ni me gusta ¿Por qué no me gusta? Porque es demasiado fácil de despejar Quiero decir si puedo usar la calculadora ahí